...el incapaz de robarle nada a nadie. Eso lo va a determinar la justicia. Sinceramente, no tengo ganas de hablar del juicio. Hoy me llamaste por un resentimiento. Ayer me esperaste a esta tarde. ¿Hay algo que tenés para decirme? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa afuera? Me parece que es Gaby. ¡Uy, Dios! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡No, esto es para nada! ¡Para nada! ¡¿Qué quieren con eso?! ¡Ey, qué pasa acá, tonto brondo! ¡No, qué pasa! ¡Cuidado, lo que es! ¡Liciada! ¡Pero estoy viva! ¡Eso es lo que pasa! ¡Estoy viva y tengo sentimientos! ¡Y ustedes son los demás! ¡Llevá que hará! ¡Llevá que hará! Vamos a ver una pelilla acá en casa y después Lucas se queda a dormir. Brenda. Sé las reglas de la casa, mamá. Lucas va a dormir en el cuarto de huéspedes. Ay, este, buenas noches a todos Emilio, por favor, prepará el cuarto de huéspedes para Lucas Pero antes vení conmigo Sí, Elena Cumplime el sueño, necesito que sea así ¿Cómo estás, papi? Sí, sí, por favor, pero yo ya no soy yo, mi alma no es mi alma, ¿andá? Está bien, papi, está bien, eso me cae, sí ¿Eh? Sí Decime, decime Rospito, pita Eso, eso, quédate ahí sentadito y mirame cómo anda el cambio Hola, ¿está Brenda? Sí, estoy desayunando, pasá Permiso ¿Qué haces acá? Y el hospedaje incluía desayuno Buen día, ¿todo bien? Pasá, pasá, pasá Buen día, permiso Perdonate que te reciba, si lo que pasa es que me acabo de banear Ya me estará por cambiar, ¿eh? La carpeta Qué bueno, trajiste todo Sí, trajiste Vení, pasá, sentáte Ponete cómoda ¿Querés un café? Dale, te cego un café Yo estaba desayunando, lo tengo acá Rosalito, ¿qué haces acá? Conseguí un tombo muy grande, ¿sabés? Es un trabajo ideal para vos No, no, yo ya no hago eso Te lo agradezco ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo buena letra porque vino tu mamita? ¿Qué sabes vos de mi vieja? Hacen muchas más cosas de lo que vos te imaginás Acá tenés el pasaje para Mendoza Mañana a la mañana viajás a primera hora ¿Sí? Te lo juro Pepe, ¿por qué? ¿Le adelanto este? Lo de siempre, te invito a reproducción Vos ya sabés Corrado ya está viajando, ¿sí? Decime la verdad ¿Está todo bien? ¿O te complica que Lucas y yo seamos labios? Hay temas Más importantes entre vos y yo Hace tiempo que hay un tema importante entre vos y yo Y hace tiempo que te estoy esperando Terminó la espera, hija Querés saber quién es tu padre Y yo te lo voy a decir ¡Gracias! ¡Gracias!